Para mi herida vuelve a nido No se han curado tus heridas Solo me heridas partido ¿En qué cielo te habrás perdido? Cuando amanezca y el amor florezca Sanará tus alas y yo tu nido Volverás Paloma, buenas heridas No me anuncies tu partida Cuando salen tus heridas Volverás Paloma, buenas heridas No me anuncies tu partida Cuando salen tus heridas Volverás No me anuncies tu partida Paloma, buenas heridas ¿En qué cielo te habrás perdido? Cuando amanezca y el amor florezca Sanará tus alas y yo tu nido Volverás Volverás Paloma, buenas heridas No me anuncies tu partida Cuando salen tus heridas Cuando salen tus heridas Volverás Volverás No me anuncies tu partida Cuando salen tus heridas Volverás Cuando salen tus heridas Paloma Para ti Mamita Hay unos Kike y su amor Verónica ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 계ñame Ros Ross Un saludo para todos ustedes con mucho cariño Un saludo para Alex del Paraíso Y para todas sus amistades Muchísimas gracias por estar aquí Alex del Paraíso Y para todas sus amistades y todo corazón Y este es el sabor de luna nueva Para seguir bailando Para seguir gozando Vamos Cris San Ramírez Veneno, veneno, veneno Chico rico Voy a tomar veneno Para olvidarla Para Brian de las Palmas El sabor de Amy Para olvidar tu querer, tiquita Para dejarte de amar, le grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué me llega tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Audio 15 Vamos a Livia Ya nos llamó a Luz Y los orneros con las manos Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Los solteros, solteros, arriba Para arriba, para arriba Para arriba, 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 para arriba, para arriba, para arriba Para olvidar tu cara chiquita, para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Porque nunca suficie amar, suficie corresponde Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Porque razón, porque me llega tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Y seguimos con todo el vacilón Y seguimos con toda la música En esa bonita noche Compartiendo, gozando Con el sabor de luna nueva Para pasar la recotra bacán Milagritos De parte de Leo Un saludo muy especial Y tenemos más música Y la gente continúa llegando Todavía es temprano chicos Esto va de amanecida como tiene que ser Continuamos Yosimar Frías Que no daría por tenerte Que no daría por apapacharte Que no daría por hacerte el amor Donde sea Me fuiste sin decirme adiós Como se aleja el miedo Dejando aquí en mi corazón Profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor Con tanto sufrimiento Te di mi flor Mi juventud Y aún por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volver en ti a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volver en ti a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Lo quiero todo Todo, todo para mí Lo quiero todo Todo, todo para mí Me fuiste sin decirme adiós Como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón Profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor Con tanto sufrimiento Te di mi flor Mi juventud Y aún por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volver en ti a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volver en ti a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Lo quiero todo Todo, todo, todo para mí Lo quiero todo Todo, todo para mí Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volver en ti a ver Que no daría Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por besar tu piel Que no daría por volver en ti a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría por probar tu piel Que no daría Quiero todo, todo, todo para mí. Quiero todo, 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 todo. Todo, todo, todo para mí, claro.